Bienvenidos a los tutoriales de JC. Hoy os voy a enseñar cómo lavar y secar ropa deportiva en la lavadora-secadora Whirlpool. Así que bueno, no me os ruido más y entro vídeo. Hoy vamos a lavar ropa deportiva, lo que es estas camisetas, veis, del tejido este. Esto es de boxeo de mi tío, ¿vale? Algo de sopa interior también vamos a meterla porque total, tiene buena ropa de deporte. Esta chaqueta es impermeable también, bueno. Sopa de boxeo y todo. Voy a introducirlo todo en la lavadora. Y ahora os digo cómo programarla. Vale, ahora os voy a decir qué uso, ¿vale? Principalmente voy a usar el jabón mío, casero, que yo hice para ropa oscura, ¿vale? Voy a llenarle la rielita, ya que esta ropa está muy sucia y huele bastante mal. Y aparte voy a añadirle unas gotitas de aceite esencial de árbol de té, ¿vale? Esto lo podéis encontrar en cualquier supermercado o cualquier sitio, ¿vale? Yo este lo compré en día. Entonces voy a añadirle unas gotitas de aceite esencial de árbol de té para desinfectar. Y añadiré el detergente a la lavadora. Cerraremos la puerta y ahora pasaremos a programar la lavadora, ¿vale? Yo para lavar la ropa deportiva utilizo el programa sintéticos, ¿vale? Yo lo dejo a 40 grados y 1200 revoluciones para secar. Si no secáis, pues a 800 revoluciones, ¿vale? Junto con esto, ¿qué vamos a hacerle ahora? A añadirle secado, ¿cómo? Yo pulso secado y pongo secado para guardar. ¿Por qué lo inicio aquí? Porque es a baja temperatura, ¿vale? Y le pongo el fresh care, ¿vale? Aquí me marca 7 horas. Como os digo, no se va a llevar 7 horas. Esto va bajando el tiempo, depende de cómo vaya lavando y secando. Pues nada, así es como yo lavo y seco la ropa deportiva en la lavadora o secadora Whirlpool, ¿vale? No pasa nada, aunque sea poliéster no pasa nada. Porque en el programa de sintéticos seca a temperatura baja. Y aparte hace un enfriamiento, unos de los 10 minutos antes de acabar, enfría un poco más la ropa para que no le pase absolutamente nada, ¿vale? Diréis, ha mezclado colores, ¿vale? Por lo general no mezclo colores, pero es ropa que necesitaba. O sea, estaba grabando ese vídeo a las 10 de la noche. Necesitaba esa ropa para el día siguiente a las 9 y media de la mañana. Bueno, ¿podría haberse secado? Quizás, pero tenía el cordel, lo tenía mi suegra, lleno de ropa. Por lo tanto, no podía colgar la ropa. Y es secado, ¿vale? Me preguntaréis, ¿y el aceite esencial de árbol de té para qué? Muy fácil, y os lo contesto ahora mismo. Bueno, el aceite esencial de árbol de té es un desinfectante natural. Entonces, yo, para desinfectar la ropa, pues antes usaba mucho desinfectante comercial, pero ya no. O sea, ya prefiero el aceite esencial de árbol de té. De hecho, algunas elaboraciones que ya voy haciendo, voy practicando, que veréis en el canal en futuro. Porque, obviamente, a mí me gusta, pues como os digo, practicarlo. Y luego, cuando me quede perfecto, entonces os grabo un vídeo, ¿vale? Y lo estoy usando mucho, ¿vale? Sé que hay mucha gente que no le gusta el olor del árbol de té, pero podéis, por ejemplo, mezclar aceite esencial de árbol de té, por ejemplo, con el de lavanda, con el de romero, con el de limón, con el que queráis, para darle un aroma. Yo, en este caso, el jabón ya no tenía un olor, porque es este el de ropa oscura que hicimos. Y la verdad, el olor a sudor fuerte este que se suele quedar en las ropas, que dices tú, no hay manera de quitarlo. Pues se quita muy bien, ¿vale? O sea, os lo recomiendo, porque, bueno, podéis añadir vinagre también y bicarbonato, que ayuda, pero el aceite esencial de árbol de té es una maravilla para eso, ¿vale? ¡Ay! ¡Qué calor tengo! ¡Madre mía de mierda! Y eso. Yo lo que os recomiendo es que una vez que la lavadora termine de lavar y secar, saquéis la ropa y la dobleís directamente. O sea, yo, por lo general, abro la lavadora, saco la ropa, la voy doblando y la voy poniendo encima de la lavadora, así, pum, pum, pum. Y así me quito de problemas y de que quizás se pueda arrugar, porque, bueno, la ropa sintética, si se lleva mucho tiempo... Da igual que se haya secado la máquina o no, si ustedes la meten en el armario y echan una bola, cuando la sacáis es un acordeón. Entonces, no vamos a echarle la culpa a la lavadora tampoco. Y nada, pues eso es lo que os quería explicar. Y nada, que espero que os haya gustado este vídeo, que os sirva y si lo ponéis en práctica, ¿vale? Que aceite esencial de árbol de té, ¿vale? Con cualquier jamón. Si lo ponéis en práctica o cualquier cosilla, que me lo digáis y me lo comentéis. Y otra cosa, la ropa de deporte nunca hay que echarle suavizante, ¿vale? No echéis suavizante. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.